Juan Carlos Ortiz, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Gracias Nicolás, muy bien, gracias por la invitación a... Siempre se me olvide, porque yo siempre tengo el apellido... Luis Fernando Guzmán. ...grabado Guzmán, toda la vida. Pero a Luis Fernando, por la invitación, ¿verdad?, y la oportunidad de participar previo a este proceso convencional del PRM para llevarle la información que los que están ávidos para votar necesitan tener para ese domingo... ¿Por qué se inscribieron tan pocos, Juan Carlos? Porque hay muchas cosas que hay que analizar de esta convención del PRM. Sí, pero creo que el objetivo del partido a nivel nacional fue lograr que se inscribieran unos tantos, 400 mil a nivel nacional. Eso hizo que se distribuyeran los formularios de inscripción en todos los municipios y distritos de poca cantidad, pero a pesar de eso se logró un buen número, que fue más de medio millón de personas inscritas en el PRM. Lógico está que Moca, una ciudad de más de 160 mil habitantes, solamente cuente con uno... Junto con los distritos, porque cuando hablo de 160 mil y pico, junto con los distritos, ese número llega a 5 mil y tanto de inscritos, o sea que es un número muy bajito para la inscripción, y se quedaron, uno se dio cuenta, como ha ido caminando por los diferentes lugares, gente que estaba motivada a inscribirse, pero que no queda de otra y que uno le diga que hay que esperar el próximo proceso que se habla después de la convención para la próxima inscripción. Juan Carlos, ¿crees que ya los problemas que evitaron que se votara el 18 están solucionados o en camino a solucionarse ya para este próximo domingo? Bueno, el único problema que hizo que se suspendiera la convención aquí fue la falta o no la llegada de la totalidad de la boleta, o sea que fue de que de 3 mil y tantas solamente llegaron unas 600 y algo, y creo que eso no fue un problema mayor y fue corregido al día siguiente. Esperamos que los materiales estén aquí mañana o más tardar el viernes para así que la Comisión Local Organizadora los revise y el domingo en la mañana a las 8 de la mañana cada centro esté abierto porque necesitamos darle más confianza al partido, de que este partido está creciendo y que es un partido que se está organizando y eso es lo que debemos demostrar este domingo con más razón aún, ya que a nivel nacional se dio una buena convención y no podemos nosotros venir a entorpecer ese proceso que se llevó el 18. ¿Cómo están tus aspiraciones, Juan Carlos, y tus trabajos? Mis aspiraciones están muy bien, hay una percepción que se mantiene en aumento cada día más porque los compañeros entienden de que somos buena opción para dirigir el partido en estos próximos cuatro años en la dirigencia municipal del partido porque entienden de que somos personas que trabajan, que se dedican al trabajo y de una persona que le gusta que la gente participe, que la gente se les respete su participación y se les respete ese espacio que se ha ganado con su trabajo. O sea, y eso ha valorado la gente y todo lo que se nos acerca dice que somos buen candidato en ese sentido y estamos trabajando en ese sentido. Lo único que no me ha gustado de este proceso, Nicolai, para aprovechar de eso es que no he podido todavía comprender, o es que tal vez se le ha olvidado, pero quisiera recordar que el Ayuntamiento Municipal de Moca fue ganado por el Partido Revolucionario Moderno en el 2016 y que todos los que están ahí son perremaístas, en su gran mayoría, vamos a poner en el 95% porque también hay personas que puede ser que pertenezcan o no pertenezcan a partidos, pero que por su preparación están ahí, por X o por Y, verdad, pero eso es lo que no he podido entender de por qué es que están usando la institución como chantaje para poder llegar a una dirección municipal, usando el Ayuntamiento como chantaje de que si no me apoyan te voy a cancelar. Entonces, ¿qué pasa? Es muy curioso que uno de los aspirantes adversarios a nuestra candidatura es el secretario municipal de allá, y es el que lleva la voz cantante de decir, junto con sus alrededores y sus dirigentes, que si no ganan su gente, el día 9 están todos cancelados. Pero eso todavía no me ha generado a mí el por qué cuando todo el que está ahí forma parte de un ayuntamiento, de un partido, y trabajó para que ese partido y esa persona estén ahora dirigiendo esa institución, y no debe de ser. O sea, son de las cosas que el perremeísta debe de entender, que esas acciones y esas actitudes son las que nos mantienen fuera del poder. Porque, ¿por qué yo como perremeísta no tengo derecho a elegir? Yo tengo derecho a elegir a quien me dé la gana, porque en primer lugar, constitucionalmente, soy elegible. Y segundo, tengo el derecho a elegir a quien yo quiera. Y segundo, el voto es secreto, usted no puede ponerle una cámara o decirle que usted tiene que votar por mí obligatoriamente. Acceso sin límites